Hola amigos de Misedad TV, yo soy Luis Cooper y quiero contarte un poco lo que fue el concierto de Halloween aquí en Chile en el Movistar Arena. El opening a cargo de Enigma de Chile y seguidos por la gran banda Hammerfall, era el prelúdio ideal para lo que sería una noche mágica de la calabaza alemana. Un concierto cargado de gran calidad musical y toda la energía del power metal, Halloween recorrió su historia musical con temas clásicos y reitera su permanencia con canciones de sus lanzamientos más recientes. Con un lleno total, un perfecto español de Andy Dillish, turnándose en la vocal con Michael Kiske y el gran Keith Hansen, podemos decir que la banda suena increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!